¡Petita! ¡Ay, hola! ¡Buenas! ¡Hola! ¿Cuántas piezas se va a probar? Pues, estas dos. ¡Ay, este me encanta! ¡Ay, sí! ¡Qué bello! ¡Ay, pero no sé! No, pues... ¿Estás segura? ¡Ay, no! ¿Cómo que no? Si este está bello. Yo estoy segura que con su figura a este le va a quedar de show. ¡Ay, tú crees! ¡Claro! Pero si quieres, pruébeselo. Ahí está el probador. ¡Ah, sí! ¡Claro que sí! ¡Gracias! Y mírese en el espejo. El primero te quedaba mejor. ¡Ay, al fin alguien que no le teme usar colores brillantes! ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Soy yo. El espejo de la madrastra de Blanca Nieves. Ya estaba harto de la ropa de color negro de la madrastra. ¿Qué? Mi antigua dueña Blanca Nieves era igual que usted. Le gustaban los colores chillones. ¿Y cómo llegó usted aquí? Una larga historia. Al morir la madrastra, Blanca Nieves me tiró a la basura. ¡Uf! Traté de conseguir otros trabajos, pero nada. Después vino la ley 7. Para colmo me quitaron los cupones y el cheque de desempleo. Traté de buscar trabajo y solo conseguí este part-time. La piña está agria, mi reina. Ay, yo nunca me hubiera imaginado que usted ha tenido que pasar con... Así mismo. Le diré una cosa. Este color le queda muy bien. Pero le advierto algo. Hay una mujer más bella que usted. ¿Qué se importa? Y mucho más flaca también. ¿Qué? ¿Me veo gorda? Uy, siempre lo he dicho. Las rayas horizontales hacen ver gorda a cualquiera. Bueno, pero yo no estoy gorda. Digo, la empleada me dijo que esto me iba a quedar muy bien. Esa plebeya. Esa empleaducha. Lo que quiere es su comisión. Ay, confía en mí. Un espejo nunca miente. Peor. Este le queda peor. Y yo sé que estás escondiendo la barriga. Pero, ¿por qué todo el mundo se empeña en mentirse frente a un espejo? Ay, mire. Yo he hecho todo lo que yo he podido para rebajarlo. Lo sé, lo sé. Los espejos conocemos los secretos de todas las mujeres. Ay, mi reina. Le daré la solución perfecta para perder peso. ¿Cuál? Envíe a un cazador y tráigame el corazón de Blancanieves. Y solo así serás capaz de ser la más flaca del reino. No. Ay, ¿cuántas piezas se va a llevar? Ninguna. ¿Cómo? Ay, pero ¿cómo le quedó? Horrible. Ay, no. Pero eso se veía que le iba a quedar súper bien. Ay, no. Me quedaba espantoso. El espejo me dijo que me quedaba espantoso. Por lo menos hay alguien o resto en esta tienda. Ay, no, no. Pero Belito, no le haga caso. Disculpe esa molestia así. Y si usted quiere, yo le puedo ayudar a coger otras ropas. La gerente se va a enterar de esto. Perdón. No nos queda otro remedio que despedirte. ¿Me despides simplemente por decir la verdad? No. Porque te cogimos robando. Mira.